Poner los pies sobre la tierra y despreciar la guerra Eso es amor, tratar con más delicadeza a los de la pobreza Eso es amor Y tú, que no sabes amar, pretendes encontrar Maldad en mí En mí, que sólo doy amor Porque tan sólo amor sé recibir La luz de la mañana El sol siempre regala Eso es amor Jugar con los niños pequeños Y realizar sus sueños Eso es amor Y tú, que no sabes amar, pretendes encontrar Maldad en mí En mí, que sólo doy amor Porque tan sólo amor sé recibir Y tú, que no sabes amar, pretendes encontrar Maldad en mí En mí, que sólo doy amor Porque tan sólo amor sé recibir Eso es amor Eso es amor Eso es amor Amor Amor